Buenas noches, somos la agrupación folclórica Guayasén de la ciudad de Telde. Como ustedes habrán escuchado el tema que acabamos de interpretar, dedicado a la ciudad de Telde, la ciudad de donde venimos. Agradecer, como no, a la comisión de fiestas y a la gente que está preparando toda esta fiesta maravillosa de la milagrosa 2010. Y a continuación, el siguiente tema va dedicado con mucho cariño, como no, para toda la comisión, el ayuntamiento y todas las personas que están colaborando con la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!